Fallece el actor Michael Gambon, más conocido como Dumbledore, en la película de Harry Potter a los 83 años de edad. Comenzamos con el vídeo. Y es que el actor Michael Gambon ha fallecido este jueves a los 82 años de edad en el hospital, según ha comunicado su familia. El actor británico tuvo una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, pero es recordado internacionalmente por su papel de Albus Dumbledore en las películas de Harry Potter. Asumió el papel del carismático y poderoso mago que encarnaba los más altos valores morales de Hogwarts, la escuela de magia que dirige en la mayor parte de la saga. Michael Gambon asumió el papel a partir de la tercera entrega de la serie de ocho películas, tras sustituir al fallecido Richard Harris, en 2004. Gambon restó importancia a los elogios por su interpretación y dijo que simplemente se interpretó a sí mismo, con una barba pegada y una larga túnica. También hay que añadir que comenzó a actuar en teatro a principios de los años 60 y más tarde pasó a la televisión y el cine. También en el año 1998, la reina Isabel II lo nombró caballero por su aportación interpretativa al Reino Unido. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.